Alicante será la sede de la penúltima parada de la flota de la Ocean Race Europe, nuevo evento en el calendario de navegación oceánica que se celebra entre los meses de mayo y junio, antes de emprender rumbo a Génova. La ciudad alicantina está históricamente ligada de Ocean Race, ya que alberga tanto las oficinas de la regata como su museo. Además, ha sido puerto de salida de todas las ediciones de la Vuelta al Mundo desde 2008. De esta manera, la ciudad de Alicante se suma a Laurent, Francia, que albergará la salida, Cascais, Portugal y Génova, Italia, la ciudad de llegada de la regata. Las oficinas de la sede en Alicante serán el epicentro de la actividad, tanto organizativa como mediática, desde el 9 al 13 de junio.